Ya estamos de vuelta, esto es Nishitaki y quiero saludar a todo el Perú. Llegamos a través de nuestra señal TV Perú, mucho más que ver. Y este es pues un canal que llega a cada rinconcito del Perú. Cáez que viajo, me voy a un pueblito y ahí está TV Perú. Así que, qué felicidad poder llegar a todos sus hogares. Vamos a presentar a una cantante que está en plena preparación de un nuevo disco. El primero ya lo hemos tenido acá, vamos a escuchar más música de ella. Y es Kiyari, aplausos por favor. Me contabas que estás así en plena mezcla, en plenas sesiones ahí en la sala de grabación con este segundo disco. ¿Cuánto tiempo te ha tomado prepararlo? Bueno, llevamos casi un año en preproducción. Ya estamos entrando en la producción del disco y estamos así con el corazón en la mano. Tú sabes que grabar siempre es todo un mundo que te tiene ahí atrapada adentro con todas las emociones, tristes, felices. Horas, horas, horas de... Horas y horas de grabación. Tengo el grato, honor de trabajar con un productor que es fenomenal. Su trabajo es impecable y siempre, su corazón está siempre pendiente de cada cosita que... Cada detalle, ¿no? Sí, él es Kali, Kali Flores. Sí, estamos trabajando con Kali. Y bueno, estamos grabando en Arte Sonoro, que es el estudio de Juan Carlos Extremadura. Sí, así que es todo un proceso de amigos, de amigos y tanto amigos que, pucha, está saliendo un trabajo muy lindo. Y el disco, estaba leyendo también que va a tener... Tienen conciones compuestas especialmente para el disco, hay distintos géneros musicales. Cuéntanos un poquito de la tendencia que va a tener el disco. Sí, más que todo, bueno, el nombre del disco es Orígenes. Se trata más de ver la música en sí, de dónde nacimos, cómo somos, por qué somos, de qué es la esencia de cada artista, ¿no? Este disco tiene temas de compositores peruanos, más que todo de un compositor en especial que yo quiero muchísimo, que vive en Cusco ahora, Persi Navarro. Así que estamos trabajando con él, tenemos algunas recopilaciones de temas antiguos. Y bueno, en fin, estamos tratando de que el disco vaya por los orígenes de cada lugar, de cada persona, ¿no? Y que llegue al corazón de cada persona. Muy bien, Kiyari, esperemos tener próximamente aquí el disco y escuchar la música. La gente va a estar a la expectativa de este segundo lanzamiento, porque ya tenemos el primer disco que se titula. ¿El primer disco, cómo se llamó? Kiyari. Kiyari, el primer disco es Kiyari. Y además, hoy día vas a estar en una presentación especial en la de Rama Magisterial. Sí, hoy día estamos trabajando con un grupo, con un staff de músicos, haciendo un poquito lo que es aventurándonos a enseñar, a ver cómo reacciona la gente ante el folclore, ante la música. Así que ahora es un concierto presentando profesores, yo también voy a presentar ahí, y invitando a algunos chicos que están teniendo unos poquitos conocidos de música. Así que va a ser un concierto hermoso en la de Rama Magisterial a las 8 de la noche. Muy bien, Kiyari, ¿y dónde te podemos encontrar para poder escuchar los avances del próximo disco? Yo ya, sí, en MySpace, estamos trabajando, y en Facebook, ya voy a estar dando algunos adelantitos para ver lo de la presentación del disco. Muy bien, por ahora vamos a escuchar una canción, Chacarera de un triste, de la composición de los hermanos Simón. Sí, Argentina. Una chacarera argentina. Argentina, de Argentina. Muy bien, gracias Kiyari por acompañarnos. Vamos al escenario y vamos a escuchar esta canción, Chacarera de un triste, a cargo de Kiyari. Para qué quiero vivir con el corazón desecho, para qué quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, vida lo despedazaste. Ay, por qué fuiste tan cruel, si tu cariño esperaba, por qué jugaste conmigo, vida si te idolatraba. Yo del mundo me olvidé, desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste vida es mi alma perdura. Y amarguras, pero lo que vos me hiciste vida es mi alma perdura. Muy triste, muy triste, esta chacarera, puede hacer que llame a la grande al instante en que muera. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, para qué voy a buscarlo, tan desecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Seguí guitarra, seguí, brindo por lo que me hiciste, rasgando toda la noche la chacarera de un triste. La chacarera de un triste. Estamos escuchando a Kiyari, una gran cantante joven que tiene pues muchas ganas de hacer música y que está preparando ya su segundo material discográfico. Y vamos a despedirnos nuevamente con una canción de ella, Sirvinacui, esta cueca altoandina. Y Kiyari siempre teniendo distintos géneros musicales en su propuesta musical. Así que vamos a disfrutar nuevamente de Kiyari y esta canción que dice Sirvinacui. No te he dicho, nos casemos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probemos a ver eso que tal es. Te propongo Sirvinacui, si tus tatas dan lugar a las vainas de la sierra, vámonos a trabajar. Y comprar hollita nueva en la feria del lugar, es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a Manao. Esa segundita. Y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar un lugar pa' estar juntitos, mi valor pa' trabajar. Y si tus tatas se enteran, ya tendrán consolación que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Te propongo como seña, vas a ver si me querés, cuando vas a cortar leña, sílvame como perdiz. Cuando vas a cortar leña, sílvame como perdiz. Esa tercerita. Te propongo Sirvinacui, si tus tatas dan lugar a las vainas de la sierra, vámonos a trabajar. Y si tus tatas se enteran, ya tendrán consolación que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Te propongo como seña, vas a ver si me querés, cuando vas a cortar leña, sílvame como perdiz. La, 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 la. Cuando vas a cortar leña, sílvame como perdiz.